hola chicas como están gracias por estar aquí en este nuevo vídeo este ven que en un vídeo por ahí atrasadito les dije que no había podido conseguir las semillas de cilantro ahora sí ya las conseguimos ven que en el vídeo no sé si ya les subí el vídeo en donde las compré en bodega aurrera yo creo que para cuando vean este ya les habré enseñado pues que ya las compré el sobrecito me costó 19 pesos y nos costó encontrarlo porque ya habíamos ido varias veces y también fer ya había pasado varias veces ahí a bodega aurrera y no había encontrado las semillas y pues ahorita sí ya las tenemos ya por aquí están las semillas son de cilantro este me costó 19 pesos y trae bien poquitas semillas se le sienten bien poquitas pero pues ya ni modo con eso nos vamos a arreglar y vean en donde las voy a plantar este es un de las tapaderas que traen los pasteles ayer trajeron un pastel y aparte está está no la tiré a la basura ahorita le voy a hacer unos hoyitos por aquí abajo para para que se les salga el agüita y no se nos vayan a ensolvar nuestras semillas y también tengo una bolsa de tierra y un hoyito por aquí por eso es que no la volteo pero está más o menos de este tamaño miren costó 30 pesos normalmente no compro tierra porque siempre el agarro de un terreno aquí atrás pero en esta ocasión la compren es esta porque la que agarro de la del terreno de aquí atrás está bien dura y se pone así toda dura entonces voy a revolver tantita de la otra con esta y pues ya para que se llene un poquito este bueno lo primero es que voy a hacerle los hoyitos con un clavo caliente y le voy a ir haciendo hoyitos miren yo para para hacer los hoyitos al plástico este voy a poner a calentar un clavo lo voy a agarrar de ahí de la orillita con unas pinzas para que no nos vayamos a quemar porque esto se pone bien caliente es solamente así un poquito porque en sí el plástico no está muy duro es rápido hacerle los hoyitos vamos a hacerle unos hoyitos y para que pueda salirse el agua y no se almacene ahí tan tanta pues y tanta agua cuando le echamos si no lo único que vamos a ocasionar es que se pudran nuestras semillas pues así ya no van a salir solamente de ir haciendo los hoyitos así es rápido rápido creo que ya con eso es suficiente ya está frío así que bueno no tan frío como para agarrarlo pero ya no hace hoyitos así que me lo voy a llevar para allá afuera no vaya a ocurrir algún accidente por aquí miren es como esta tapa esta también se podría usar pero quiero estar un poquito más grande porque creo que van a estar más no van a estar tan apretados y en esta estarían más más apachurraditos ahora sí ya le hice los hoyitos a veces se los alcanzan a ver por ahí son unos chiquitos que le hice miren aquí está uno aquí está otro creo que sí se ven por ahí no son así no le hice muchísimos pero al menos para que se le vaya saliendo el agua ahorita que le echamos pues ya está les digo que es una tapadera de pastel aquí están nuestras semillas y esta tierra a veces se pone bien dura cuando está seca así que voy a revolverla con la que me trajo Fer esta la venden así la bolsita en donde venden plantas y cuesta 30 pesos creo que está un poquito más barata que la que venden en los supermercados pero eso ya es opcional la que ustedes quieran usar o la que se les facilite comprar voy a revolverla un poquito para que no sean muchas hojas ni mucha tierra de la que está dura ya vamos a llenar nuestro traste ahorita que es temporada de lluvia pues nos va a ayudar todavía más rápido a que las semillitas terminen rápido y pues va a ayudar a que crezcan rápido porque no es lo mismo que le echemos agua de la llave a que le caiga agua de lluvia con el agua de lluvia las plantas se ponen más bonitas más rápido crecen y pues frutos más rápido nos dan frutos más rápido así que ya está miren más o menos así no está bien llena está como tres cuartos tiene que estar completamente en el sol que tarda de 8 a 12 días de germinación y se podría cosechar entre 60 y 80 días o sea más o menos dos meses y también tienen caducidad si ustedes pueden leer por aquí estas se caducan en abril del 2025 porque muchas veces si ya las semillas ya se caducaron ya no sirven ya ni siquiera van a salir y estas son todas las que trae vamos a espolvorear las y de aquí vamos a tener muchas muchas plantitas ya solamente le vamos a poner una capa delgada de tierra encima ahora sí vamos a ponerle un poquito de agua y vamos a dejarla en un lugar en donde tenga sol todo el día o la mayor parte del día tenga sol y si llueve pues le pueda caer agua también y ahí la vamos a dejar para ver en cuantos días germina también me preguntaron sobre el fertilizante que uso para mis plantas es este triple 17 este el otro día lo vi en bodega urrera por ahí les dejo la imagen de en cuanto estaba y me sirve perfectamente para por ejemplo para los chayotes las cebollas y todo lo de jitomates, tomates, chiles y también para las flores sale muy bueno este fertilizante y lo único que hay que hacer pues es poner un poquito de fertilizante son así ponerlo por aquí ay ni les estoy enseñando así algunas bolitas a un lado de no tan pegadito al tronquito de nuestras plantas sino que un poquito retiradito estos que les acabo de poner las vitaminas estas son los chiles habanero siempre se me va el nombre se me olvida siempre siempre el nombre el nombre tengo tres matitas aquí esta se está poniendo amarilla no se que le falte si le falte sol o tal vez un poquito de vitaminas así que le vamos a dejar ahí algunas y pues esperemos que se componga son tres ya me conformo con que una crezca y no la he puesto exactamente al sol la tengo aquí le da más sombra que sol voy a esperar a que crezcan otro poquito y ya pueda yo ponerlos allá en el sol necesito buscarles un lugarcito en donde mis gatos ni mis perros me los estén molestando porque si no se me van a secar están bien bonitos ya miren ya vamos a empezar a bajar los chayotes ven que desde el otro día les enseñe que ya este los que ya estaba empezando a dar y ahí tiene unos escondidos así bien bonitos mírenlo por ahí arriba está otro y aquí de este lado abajo hay dos burbuja parece estrapeador sucio a los burbuja hasta los burbuja este está bien les falta no no se ve que les falta no no se ve el que le falta ni estamos esperando que este a ver todavía no Ah, pues no es cierto Pues ya me alcanza Ya lo bajaste Ya lo bajé Pues sí, ya Ya lo bajaste, sí está bueno Quédate, va a mojar Este Ahí está otro Este Este Y así como le quitamos Esos, ya va a tener otra vez Bueno, ya va a tener varios, miren aquí está Creo que este ya está bueno también, vamos a cortarlo también Miren, ya está otro aquí Y así como estos que quitamos Tiene aquí uno Aquí arribita tiene Otro aquí Tiene dos Y tiene varios así como esos Tiene varios, miren aquí está otro Y les digo que ya se agarró aquí del tendedero Por ahí arriba tiene otros más Y así escondiditos Tiene varios Aquí van en el tendedero Les digo que voy a tener chayotes en el tendedero Porque ahí va todo el tendedero Porque ahí va todo el tendedero Y ahí va la guía Ya prácticamente se agarró Pues de todo el tendedero Y cuando quiero venir a tender algo Porque no me alcanzan los tendederos Pues voy colgando aquí Donde por ejemplo no hay Guía Ni ramita Ni nada Para no tirarlos Porque miren aquí está uno chiquito Aquí en el tendedero Ahora resulta que los chayotes Están en el tendedero Y bueno esta es nuestra primera cosecha Seis chayotes Bueno y ya para en la tardecita Ya casi noche Resulta que el refrigerador O la parte de aquí arriba del congelador Se está Está escarchando en la parte de arriba Y se supone que no debería de hacerlo Creo que ya se quiere descomponer Porque está rezumbando así bien feo Suena como matraca descompuesta Y no es normal Así que ya lo vamos a desconectar Para que empiece a quitarse todo el Pues si todas las carcha Y pueda revisarlo mi esposo Miren ya se terminó casi de descongelar Todo lo que tenía aquí Ahorita no va a abrir mi esposo Y vamos a ver si todavía se compone Ya estaba haciendo unos ruidos medios extraños Así como estaba rezumbando así un poquito feo Y estaba haciendo ya un montón de escarcha Cosa que este refri pues no hace escarcha Así que ahorita vamos a ver si es que Si lo puede componer Ahorita ya está descongelado Ya está descongelado Ahorita ya está desconectado Y le va a abrir yo creo que ahí Creo que ya dos o tres ocasiones Ya lo ha compuesto Ya está un poquito viejito nuestro refri Es compañero de la estufa Y pues esperemos que todavía tenga solución Este estaba haciendo como que un ruidito Y así bien fuerte Y medio rezumbando feo Y pues es lo que va a hacer ahorita Lo va a abrir Y pues esperemos que si funcione Bueno y que creen Vean como está lleno de escarcha En la parte de adentro también Por eso es que ya estaba rezumbando bien feo Ahorita lo único que va a hacer es Con una ¿Cómo se le llama? Una secadora o No sé cómo se llama Sí como una secadora que Echa aire caliente Pues va a ponerla aquí para descongelar Toda esta parte Y revisarle bien que tiene Esto ya es como la tercera vez Que se descompone este refrigerador Lo bueno es que mi esposo Siempre le echa una revisadita Y siempre termina componiéndolo Esperemos que en esta ocasión También sea Pues una de esas ocasiones Ya tiene algunos añitos El refrigerador con nosotros Pero pues todavía Todavía funciona Así que esperemos que en esta ocasión Pues pueda componerlo también Porque si no me quedaría yo Sin refrigerador Y pues imagínense Sería una lata Tratar de Conservar la La verdura O la comida En estos días Que hace calorcito Ahorita fue a traer su ¿Cómo se llama? Una extensión Y una secadora Y una secadora Pero no secadora de cabello Otra que tiene para Pues otro tipo Ahorita se las enseño Y le va a quitar todo Va a quitarle toda la escarcha Que ya se le hizo Para Así para que Empiece a funcionar otra vez Aquí ya se va a quitarle toda la escarcha Quitó toda la pieza Ya ahorita la está colocando Y lo único que hizo Fue Pues hacer que se le cayera Todo el hielo Y ya lo va a poner otra vez Y creo que eso va a ser suficiente La verdad no tengo Ni siquiera idea Por qué Fue que se hizo Escarcha Así toda Les digo que en otras ocasiones Ya había pasado esto Pero pues siempre Termina con poniéndolo Mi esposo Aquí ya terminó de ponerle Y pues ya va a ponerle La tapadera Y ahorita ya vamos a echarlo a andar Vamos a ver qué pasa Ya escuchan Ya no se escucha feo Bueno es que no les enseñé Cómo se escuchaba Pero ya se escucha normal Ya no se escucha Así todo feo Cómo se escuchaba Ya voy a meter las cosas La carne que tenía aquí Porque si no Se me va a echar a perder Ya sirve otra vez el congelador Así que ya voy a meter Otra vez toda la carne Que ya se estaba descongelando Pero pues voy a volverla a meter Espero que les haya gustado el video Regálenme un me gusta Suscríbanse Si es que todavía no lo hacen Muchísimas gracias por acompañarme Y pues nos vemos en un siguiente video Y el saludito para el día de hoy Es para Nidia Rodríguez Y para su hija Evelyn Por favor cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!